El Gobierno de Janisco continúa firme con su postura de que la Fuerza Única Estatal, modelo policial que comenzó a implementarse al inicio de la actual administración, continúe operando a pesar de que la fecha para que finalice el convenio que asignaron los municipios metropolitanos y mediante el que se le dio vida, está próximo a concluir, aseguró el titular del Ejecutivo jalisciense, Aristóteles Sandoval. Agregó que si se tienen cambios en este modelo, será por determinaciones de la Federación y no por acciones que se hagan a partir del término de los acuerdos o porque se vayan a implementar otras fuerzas especiales, tal y como lo anunciaron los alcaldes electos. Escuchemos al mandatario estatal. Y sí, el convenio terminará con esta administración, pero ya la Fuerza Única avanzó, se capacitó, ya tiene un modelo, un programa, ya se está nutriendo de los elementos que salen de las academias y debemos esperar el proceso y la definición del Congreso de la Unión. Hay que ver cómo viene el modelo de policía única en el país. De acuerdo a eso puede haber cambios, pero mientras sucede eso, aquí hay coordinación, hay acuerdos, primero para fortalecer una policía metropolitana, consolidar la Fuerza Única, Metropolitana y Regional. Aristóteles Sandoval indicó que aunque se contemplan otras figuras de operación de las fuerzas de seguridad por parte de los alcaldes electos, quienes el mes entrante llegaron al poder, aún se está en pláticas para definir qué pasará con los elementos policiales que sus antecesores se dieron a la Fuerza Única, pues existen algunos que decidieron quedarse ahí y otros mejor regresaron a patrullar las calles tal y como lo hacían anteriormente. Sobre lo que se tendrá que hacer para eficientar esta fuerza especial, el mandatario estatal indicó lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? La coordinación, qué le corresponde a cada quien y cómo podemos redoblar esfuerzos de manera conjunta, fortaleciendo nuestras policías con todo este proceso tan importante que lleva desde la depuración hasta la capacitación y los buenos resultados al servicio de la ciudadanía. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Aníbal Vivar Galván.